Buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator Hoy tenemos en review un smartwatch Se trata del Apple Watch El smartwatch ya sabéis tan famoso de Apple Que tenemos la versión Sport de 42mm La verdad es que es un reloj que yo tenía unas expectativas bastante bajas Porque por lo que había leído y por lo de las primeras versiones Y que a mucha gente no le llegó a gustar Pues la verdad no tenía más ilusión Pero al usarlo me he dado cuenta que la verdad es que era todo lo contrario Y me ha sorprendido gratamente Pero bueno es normal con el precio que tiene Es que tenía que mejorar de alguna manera Porque si no menudo chasco Por tanto vamos a analizarlo en profundidad Sobre todo no el reloj en sí Bueno vamos a hacer lo típico del diseño y demás Especificaciones y todo Y vamos a ver la autonomía que tiene Pero sobre todo en ver el sistema en sí Porque es algo que no habíamos visto nunca Y vamos a dar un repaso bastante grande Sobre todas las funciones que tiene WatchOS 2.2 Por tanto pues en eso va a ser lo que se va a basar bastante La review sobre todo Pero también vamos a ver el smartwatch en general Así que no me enrollo más Vamos a ver si este smartwatch realmente Pues vale la pena comprarlo Si tenemos un iPhone Así que dentro vídeo Pues ya tenemos por aquí El Apple Watch Exactamente el de 42 milímetros Como ya hemos comentado antes Bien vamos a empezar por el diseño y las dimensiones Sobre todo al ser el de 42 Vamos a decir sus medidas específicas 42 milímetros de alto 35,9 milímetros de ancho Y 10,5 milímetros de grosor Es uno de los relojes podemos decir más finitos Que hemos visto hasta la fecha De hecho hemos visto otros pues que suelen hacer entre 11 y 12 milímetros Este es un poquitín más fino Además tiene esta forma cuadrada Además también podemos observar en su diseño Algo que me ha gustado bastante Y es que la pantalla en los bordes justamente Podemos observar que pues tiene El vidrio este que está como curvado Y por lo tanto le da una sensación bastante buena Como si no tuviera marcos prácticamente Por lo tanto es toda la parte frontal negra Lo que pasa que después de encender la pantalla Nos daremos cuenta que cuando el fondo no es negro Se nota que la pantalla es lógicamente bastante más pequeña Después vamos a ver más cosas Fabricado totalmente en aluminio Aunque tenemos muchísimas versiones Esta es la versión sport Hay una versión que está recubierta de oro Otra versión es de otros materiales Pues esta es totalmente diferente Y vemos que también hay varios colores Esta es la de color gris También hay otras que es un color más oscuro Digamos tirando hacia negro y demás Todo está fabricado el mismo material en aluminio A menos esta versión La versión más barata El botón digamos la corona Que es totalmente giratoria Y que además nos va a servir como botón home El botón de encendido apagado Que también está fabricado el mismo material Y que queda muy bien Y por la otra parte tenemos por aquí el micrófono Y además también un altavoz Altavoz exactamente que nos serviría para escuchar Audios de telegram en algunas aplicaciones O también para las llamadas Por aquí tenemos también el sensor De cardíaco para poder medir Nuestro ritmo cardíaco y demás Ya sabéis para qué sirve Y poco más que comentar Sobre el aspecto físico Podemos ver por aquí también Pues la pantallita Y vemos la correa también Que es esta de silicona típica De hecho esta no es la original Es una que le he puesto yo Ya que me gustaba más negra La que me venía a mí Era de color blanco La compré blanco porque bueno Me gustaba pero bueno Después no me convenció demasiado Y al final compré la negra Que le queda bastante mejor creo yo Y bueno la verdad es que Es un dispositivo de smartwatch Muy bonito A mí me ha gustado mucho Y pues la muñeca queda aún mejor La verdad es que La sensación al llevarlo y todo Es muy buena Yo la verdad es que no tengo ninguna queja Y la verdad es que es bastante ligerito Y por lo tanto pues Para mí la verdad es que vale la pena Llevarlo junto al iPhone Ahora hablemos de sus especificaciones Tiene un procesador Apple S1 Que es específico para este Apple Watch 512 MB de RAM 8 GB de almacenamiento interno Para poder guardar según cosas Aplicaciones y demás Tenemos altavoz, micrófono, bluetooth 4.0 Tenemos la tecnología Full Touch en la pantalla Y bueno poco más que añadir Porque en estos smartwatch Lógicamente no tenemos una cámara No tenemos nada más remarcable Después ya veremos más o menos las funciones Que tiene con WatchOS Que es la versión de sistema que lleva No lleva IOS Recordemos que es un sistema operativo Diseñado por la propia Apple Que bueno está específicamente diseñado Para este Apple Watch Y es compatible solamente Con los de Con el iPhone 5 o 5S hacia adelante Aquí en las características pone el 5 Pero bueno yo si no recuerdo mal Era el 5S en adelante Pero bueno la verdad es que Es compatible con la gran mayoría de iPhones Que hay hoy en día Porque ya pues es raro ¿no? Ver a un 3G o un 4 hoy en día Pero bueno 4S yo creo que estaría bien Que también fuera compatible con este Apple Watch Y bueno ya lo tenemos puesto aquí en la muñeca Vamos a ver un poco como es WatchOS 2 Y un poco también el rendimiento que nos da Para encenderlo podemos apretar el botón O simplemente apretar la pantalla En el caso de que lo tengamos configurado así Sino también tenemos otra opción bastante clara Que yo creo que para mí al menos es la más cómoda de todas Que simplemente haciendo el gesto de muñeca De hecho pues ahora lo voy a hacer nuevamente Y es que simplemente haciendo el gesto ¿no? Como que vas a mirar la hora Se activa la pantalla una vez Vuelves a hacer así Se apaga la pantalla como podéis observar Y pues también pues tenemos Podemos hacer así Entonces se activa Hay veces que igual le cuesta un poquillo Pero no La verdad es que suele ser bastante fiable ¿no? Este método Si que es verdad que hay gente que se queja De que al mínimo movimiento entonces se active la pantalla Y que hay que haga esta batería y demás Pero bueno yo la verdad es que lo he encontrado bastante cómodo Sobre todo para ver notificaciones y demás Que te van llegando Pues nada con hacer un simple vistazo así La verdad es que lo puedes ver todo Decir que la pantalla es una OLED Le dicen pantalla retina OLED La verdad es que se ve muy bien Además los negros son bastante puros En fin también está hecha para que ahorre algo más de batería Bueno vamos a encender el Apple Watch Y vamos a dar un paseo un poco A ver ahora sí Porque como estoy en una posición un tanto extraña Le cuesta un poquillo Vamos a ver un poco como es ¿no? El sistema de este Apple Watch Este sería uno de los Watch Face La verdad es que podemos cambiarlo por lo que queramos Además aquí hemos hecho uso del Forst Touch Ya que si apretamos más fuerte Entonces nos permite cambiar el Watch Face Como para el que queramos ¿no? Yo tengo puesto el que venía más o menos de serie Lo que pasa es que podemos personalizar Por ejemplo como podemos ver Algunos parámetros ¿no? Por ejemplo podemos cambiar pues Por ejemplo que poner aquí Si la hora, si queremos poner calendario Si queremos poner otras cosas La verdad es que pues ves por aquí por ejemplo Pues podemos ver un cronómetro Fase lunar Fecha Etcétera, etcétera Yo tengo puesto calendario que me gusta más También si no pues podemos cambiar Por ejemplo el tiempo aquí Pues por ejemplo podemos poner temporizador Lo que queramos O la serie de apuestas de sol Que es la misma que tenemos aquí Yo tengo puesto el tiempo Porque siempre es lo que me gusta mirar Más o menos podemos meter básicamente lo que queramos Después elegimos lo que queremos Y se queda guardadito y la verdad es que funciona A la perfección Estos serían los watch faces Que podemos escoger Escoger el que queramos Después tenemos aquí la barra de notificaciones Ahora mismo no me ha llegado ninguna Esperemos que Si no después ya haré la prueba yo mismo Esperemos a ver si me llega alguna ¿no? Al teléfono, al iPhone Porque está sincronizado ahora mismo Y entonces me aparecen por aquí Después ya lo veremos Si tiramos hacia abajo Después podemos observar ¿no? De hecho ya haremos una prueba Tenemos aquí un pequeño centro de control Para ponerlo en silencio En modo avión o lo que sea Tenemos aquí Esto pues para la actividad diaria que tenemos Cuando nos ponemos de pie Las calorías que gastamos El ejercicio que hacemos Que además si la apretamos una vez Pues podemos ver la actividad Que tenemos un poco con los círculos Y cada vez que completamos un círculo Pues nos avisa el Apple Watch Y nos da recompensas y demás Bueno recompensas básicamente es un mini trofeo Y además nos dice las calorías El total de pasos que hacemos La distancia y demás La verdad es que está bastante bien Podemos seguir Veamos aquí el controlador Bueno el reproductor de música La frecuencia cardíaca La batería y demás Para ahorrar batería Si queremos que no es más que Si ahorramos batería Solamente nos muestra la hora El Apple Watch y ya está Después tenemos los eventos Que tenemos durante el día La bolsa Tenemos por aquí los mapas Tenemos los relojes mundiales Y tenemos el clima también Según la ubicación en la que estemos Después aquí vamos a probar La frecuencia cardíaca Nos la va calculando prácticamente Durante todo el día Y después en el iPhone Podemos ver la media que hemos hecho O en cada hora O según como lo tengamos configurado Podremos ver Que ritmo cardíaco Hemos tenido durante todo el día Ahora mismo me lo está calculando Me ha dado esto Tengo 97 Bueno va variando un poquillo Y la verdad es que pues va haciendo Te lo va calculando Lo hace durante todo el día Esto no sé si puede desactivar o no Pero ya os digo que en la batería No influye demasiado En otros smartwatches hemos visto Que lo calculas solamente Cuando tú quieres Al Apple Watch Te lo va mirando Cada día Cada día Después en la aplicación de salud Pues te salen todos los resultados Y puedes ver cada día Más o menos Lo que te ha dado En fin ya hemos visto un poco eso Y ahora falta otra cosa Para ver también Que sería lo más famoso Lo que se ha visto Podríamos decir La imagen que suele ver En los Apple Watch Que es característica de ello Que es el menú de aplicaciones Podríamos decir Que están todas puestas Por aquí Una forma bastante chula Poner todo con los iconos circulares De las aplicaciones compatibles Con el Apple Watch Y la verdad es que Algo que me gusta muchísimo De este reloj Y de este sistema Ya que Hay muchísimas aplicaciones Que pues están en el iPhone Y que automáticamente Se te instalan aquí Tenemos Twitter Tenemos Instagram Tenemos la aplicación de marca La de banco BVA por ejemplo Tenemos mapas de Apple Tenemos API Geek AliExpress Incluso para ver nuestros pedidos GoPro Tenemos Telegram Que eso sí que es muy bueno Para los que usen muchísimo Esta aplicación de mensajería Mis marcadores Google Maps MyTaxi Tenemos absolutamente De todo Hay muchísimas aplicaciones disponibles Para este Apple Watch Y la verdad es que se agradece De hecho vamos a probar Por ejemplo Telegram Algo bastante cómodo Porque simplemente Pues esto nos va a permitir Entrar Podemos escuchar los audios Podremos ver las conversaciones Crear directamente desde aquí Escribir en cualquier conversación A través de nuestra voz Vamos Lo podemos ver absolutamente todo Incluso imágenes Por lo tanto es algo Que me ha gustado bastante En el reloj Pues que haya una aplicación propia Una mensajería como Telegram Ya si hubiera de Whatsapp Ya te cagas Después hablando de Whatsapp Por ejemplo Ahora haremos la prueba Solamente podemos responder A través de las notificaciones Y también aquí en las llamadas Podremos llamar a quien nosotros queramos Dado que Pues en nuestros Aplicar a nuestros contactos favoritos A recientes y demás Podremos llamar a través del Apple Watch O responder llamadas a través del Apple Watch Ya que gracias al altavoz Lo podremos escuchar Y también podremos hablar A través del micrófono Yo lo he probado Y la verdad es que funciona A la perfección Por lo tanto Está la verdad que muy bien Y otra cosa que me ha gustado bastante Por ejemplo Es que si apretamos Si lo mantenemos Lógicamente Pues podremos apagar el dispositivo O ahorrar la batería O vamos a cancelar Pero si apretamos una vez Nos van nuestros contactos favoritos Podéis poner a quien vosotros queráis Y entonces hay otra cosa Que me gusta bastante Y es que si por ejemplo Vengo con mi padre Lo puedo llamar Mandar un SMS directamente O enviarle Esto por ejemplo Que es la mensajería propia Por gente que tiene Apple Watch Mi padre lo tiene Por ejemplo Y entonces Si mantengo así pulsado Le podría mandar Por ejemplo Mi pulso Como habéis visto A suelo de un corazón Se le manda a mi el pulso Y entonces Él recibe el pulso Que yo tengo Pero también podemos Enviar Yo que sé Cualquier chorradita Por ejemplo Podemos hacer así Y mandarle el mensaje Y entonces Pues directamente Se le envía esto Y le aparece a él En el Apple Watch Hacer dibujitos y demás Es una mensajería Un poco solamente Para los que tienen Apple Watch Pero que la verdad Es que funciona Muy bien Y está bastante chula Sobre todo Le mandar tu pulsación A otra persona Para que vea Que sienta Entonces siente Realmente el corazón En su muñeca Porque el Apple Watch Vibra Al mismo ritmo Que te Digamos Que tiene Que tienen tus pulsaciones Eso la verdad Es que está Bastante bien Y creo que no me dejo Nada más Es un reloj Bastante fluido Las aplicaciones Funcionan a la perfección Están muy bien conseguidas Tiene todo tipo De funciones Ahora veremos Las funciones De notificaciones Veis ahora mismo Mi padre Me ha enviado también Un dibujo Por ejemplo Pues yo lo he recibido Y la verdad Es que funciona Muy bien Tiene funciones Bastante chulas Hemos visto a la corona Que para hacer el swipe La verdad Es que funciona A la perfección En fin Lo tiene todo Y otra cosa Que me gusta mucho Es el modo despertador Que mientras está Cargando Por ejemplo Ahora veo que Me ha enviado Su latido Yo lo estoy sintiendo Me está vibrando Vosotros eso No lo podéis sentir Lógicamente Pero otra cosa Que me ha gustado Es el modo despertador Que ahora también Después de las notificaciones Os lo voy a mostrar Porque la verdad Es que está Bastante chulo Vemos aquí Que son los dibujos Que ha hecho mi padre Y que me ha enviado Ahora mismo Y le puedo responder Si quiero En fin Vamos a ver ahora Que tal funcionan Las notificaciones Y también vamos a ver Un poco Pues el modo despertador Bueno pues ahora Recibe una notificación Normalmente Veis como Nos sale la notificación Así Nos sale en grande Y nosotros podemos Aprender en responder O en ok Si simplemente queremos pasar O responder Si queremos responder Lógicamente como su nombre Indica y además Vemos el mensaje Entonces bueno Lo voy a Le puedo responder Hola directamente Yo voy a cancelar Un momento Y además si no Pues podemos apretar En la corona esta Y entonces ya directamente Hace como de botón home Y entonces en la cortinita Desplegamos Y podemos ver el mensaje aquí Apretamos Y podemos responder Y nos sale lo mismo Que antes Algo que no me gusta Las notificaciones Es que muchas veces Estás usando cualquier aplicación Y te sale esto En grande de golpe Y es un poco molesto Porque entonces tienes que O apretar lo que Y o darle aquí Y entonces pues Si estás mirando algo Resulta un poco molesto Pero bueno La verdad es que no hay Ninguna queja al respecto Pero bueno Entonces vuelvo aquí Y ahora puedo responder Tenemos varias opciones Hacer mensajes predefinidos Por ejemplo Hola ¿Qué pasa? Voy de camino Lo que sea O simplemente a través de la voz Pues puedo enviarle algo Vamos a hacerlo Hola ¿Qué tal? Enviamos Y ahora pues Vemos que se ha enviado Tranquilamente Y la verdad es que Pues funciona bastante bien El dictado de voz Hay veces que se vuelvo Un poco loco No sé muy bien ¿Qué le pasa? Pero la verdad es que Bueno Suele tener El dictado bastante bien Lo que pasa es que Yo por ejemplo Hablo en catalán Con muchísima gente Por ejemplo Y me es bastante molesto ¿Por qué? Porque Claro Yo les quiero responder en catalán Y a través de la voz El Apple Watch No detecta al catalán Solamente detecta al español Pero bueno Eso son Para gente Digamos que no hable catalán No le va a importar demasiado Solamente es una opinión personal Y ni mucho menos Lo voy a poner como negativo Ahora me ha enviado Pues por ejemplo Mi padre también Esto de ningún problema Me ha respondido Y ahora simplemente Pues para enseñaros Como eliminar notificaciones En caso que tengamos muchísimas Podemos eliminarla Así tirando hacia el lado Y dándola a borrar Y bueno Si utilizamos varias ¿No? Varias notificaciones Y para no ir una a una Simplemente apretamos Con el false touch Un poquito más fuerte Le damos a borrar todo Y se nos quitan absolutamente Todas las notificaciones También los correos Por ejemplo Algo que no me ha gustado demasiado Es que si usamos Gmail En el iPhone Que es como lo hago yo Entonces solamente lo recibes Ves una pequeña parte Y solamente lo podrías archivar No puedes responder Correos de Gmail Ni nada Tendrías entonces En vez de utilizar La aplicación de Gmail Tendrías que utilizar La aplicación oficial De Mail De Apple Si la utilizas Entonces sí que los puedes responder Y hacer todo lo que quieras A través del Apple Watch Pero Gmail En el Apple Watch La verdad es que No va demasiado bien Y otra cosa que no me ha gustado Es lo de WhatsApp Que bueno Telegram Tenemos nuestra propia aplicación Y podemos hacer lo que queramos Como si lo utilizáramos En el iPhone Lo que nos ha gustado Es básicamente ¿No? Que pues el WhatsApp A no ser que reciba La notificación No puede hacer Absolutamente nada En el Android Wear Por ejemplo Vemos que A través de Google Now Decimos Enviar WhatsApp A Entonces pues Sin ningún problema Te manda La notificación Ay perdón La notificación Puedes mandar el WhatsApp Al contacto que tú digas Por voz Y ya está En cambio aquí Si a no ser que recibas La notificación No pasa absolutamente Nada Y eso es algo Que no me ha gustado En absoluto Ahora vamos a ver Un poco Como funciona Siri Nada más O sea Es muy fácil Oye Siri ¿Qué tiempo hará mañana? Bueno Bueno Vemos que Siri Pues la verdad Es que Funciona Bien Eso sí Hay muchísimas cosas Que tú le preguntas Lo que sea Y te dice Continúa en el iPhone Y eso es algo Que bueno Creo que podría hacerlo Tranquilamente A través del Apple Watch Pero bueno Esto yo creo Que va a ir mejorando Pero bueno Las funciones Más básicas Como que te apunte Alarmas Te apunte Alguna cosa Te apunte Notas Yo que sé Recuérdame Lo que sea O el tiempo Que va a hacer O cualquier cosa Pues entonces Te lo puede decir A través de aquí La verdad es que Funciona bastante bien Y tiene el comando El comando de Oye Siri Y demás Que la verdad es que Funciona a la perfección El micrófono Lo cojo todo A la primera Ahora vamos a ver un poco La función de despertador Antes de terminar Vamos con el Time Travel Otra de las funciones Que tiene WatchOS Que la verdad es que es Bastante tonta Es como un viaje en el tiempo Tú le avanzas la hora Y como podéis observar Por ejemplo Pues yo ahora digo Son las 10 de la noche Y veis que la temperatura Va bajando Y que esto ha cambiado O sea Representa que ahora Son las 10 de la noche Y te dice Bueno Predice un poco Por la temperatura Que va a hacer Si tienes algún evento La fecha que es Por ejemplo Si yo avanzo Ahora vaya Porque me ha salido Esto de aquí A ver Ahora si lo puedo quitar Por ejemplo Si yo avanzo Hasta las 12 Vemos que me cambia el día Y todo Básicamente es como Como he dicho antes Time travel Pues un viaje en el tiempo Y por eso también La pantalla Decir que la verdad Es que es bastante buena Se ve muy pero que muy bien Y la verdad es que No tengo ninguna queja Respecto a ella Es una pantalla Que ahorra bastante batería Se ve muy bien Fuera Con todo el sol La verdad es que No tengo ningún problema En verla Incluso Con gafas De estas Pues que Son bastante potentes Y demás Pues la verdad es que Veo a la perfección En la pantalla No tengo ninguna queja Sobre ella Y tiene una resolución Bastante buena Y por último Ya lo del cargador Básicamente Pues carga a través De inducción Simplemente lo tenemos Que poner por aquí Vemos que ahora Realmente empieza a cargar Pero una cosa Que me ha gustado Bastante Es que Si lo ponemos así Se nos pone En un modo despertador Bastante chulo El cual si lo dejas De noche Pues no siempre está iluminado Solamente que Le puedes poner la alarma Y cuando suena Directamente Pues le das En el botón de aquí Separa la alarma Y ya está La verdad es que Es bastante chulo Nos salen las letras En verde Y si quieres consultar La hora Le das una vez También al botón De encendido Se enciende la pantalla Y puedes verla Ahora directamente O apagar la alarma O lo que sea La verdad es que Está muy bien Solamente pues lo puedes Además aguantar así No llegan notificaciones Ni nada Y la verdad es que Es una función Bastante curiosa Y por último Vamos a hablar De la autonomía Ahora con la nueva versión De WatchOS O WatchOS O como queráis llamar 2.2 Ya con la 2.1 Me daba unos resultados Bastante buenos Me daba unos dos días De autonomía Más o menos Ahora con la 2.2 Ha mejorado algo más Y es que puedo llegar Hasta los dos días y medio Sin ningún tipo de problema Y la verdad es que Es espectacular La autonomía Que tiene esta Apple Watch A principio Me acuerdo Cuando la primera versión De WatchOS Me acuerdo que decían Bueno Se decía No Se había demostrado Que era una autonomía Bastante pobre Que prácticamente No llegaba ni al día Del uso Y la verdad es que Bastante mal Y bueno Ahora vemos que Yo a mí me he sobrepasado Los dos días de uso Tranquilamente Y eso Recibiendo muchas notificaciones Respondiendo Incluso atendiendo llamadas Incluso también Con la frecuencia cardíaca Que te va calculando Durante todo el día Que eso Gasta bastante batería Por tanto pues Me ha gustado bastante La autonomía Me ha quedado más Que satisfecho Y además que la carga Por inducción Es bastante rápida Y ya Llegamos a las conclusiones De este Apple Watch La verdad es que Es un reloj Que me ha encantado Sinceramente No tengo ninguna Ninguna queja Sobre él Solamente Podría decir Como puntos negativos Lo de Siri Que bueno El WhatsApp No puedes hacer ninguno Yo creo que Podrían hacer la función De que Siri Tú le digas Enviar WhatsApp A tal persona Como hacen en Android Wear Yo creo que es de las pocas cosas Que le podríamos Digamos Pues achacar A este Apple Watch Y poco más Pero eso a través de software Se soluciona Es un smartwatch bonito Es un smartwatch Que funciona a la perfección Que lo tiene absolutamente todo Y que el único fallo Que tenía hasta ahora Era el precio Que era algo Pues era bastante caro Pero que ahora Lo han mejorado bastante Lo han bajado A 299 dólares Y por lo tanto Es de agradecer Y yo creo que va a impulsar Bastante las ventas De un reloj Que funciona a la perfección Como puntos positivos Yo diría más bien La autonomía Que es más buena De lo que me esperaba Mis expectativas Eran mucho peores La verdad es que la autonomía Es brutal El rendimiento del reloj Que es impresionante Y también el tener altavoz Tener altavoz en un reloj Yo creo que es bastante necesario Porque al tener la aplicación De Telegram Podremos escuchar audios O lo que queramos Incluso reproducir música Desde aquí Incluso también Pues no Lo de responder llamadas Poder hablar a través Del reloj mismo Lo que pasa que Ya pues ir por la calle Hablando por el Apple Watch Es un poco incómodo Porque todo el mundo Va a escuchar Tu conversación Y otro punto positivo Diríamos que son los 8 GB Tenemos otros relojes Que tienen 4 GB Solamente de almacenamiento Este tiene 8 Porque bueno Sabemos que tiene Bastantes más aplicaciones Que otros relojes también Y que bueno Le requiere más memoria De la normal Pero bueno Que la verdad es que Se agradece que tenga Esos 8 GB Porque bueno Tampoco el reloj Es el uso que le vamos a dar Con esos 8 GB No creo que nunca Vayamos por ejemplo A llegarlos a ocupar Pero bueno Está bastante bien En conclusión Es un reloj Que me ha encantado Sinceramente Yo lo recomiendo Para todo aquel Que crea Que le puede llegar A dar un buen uso Algunos se preguntarán Oye pero claro Es que yo Un smartwatch No le veo ningún uso Yo hasta ahora no Pero la verdad es que Desde que he llevado Android Wear El Gear S2 O el Apple Watch La verdad es que No puedo salir de casa Sin el reloj Porque le veo Bastante utilidad Ahora es bastante Batería en el iPhone Y para los que dicen No es que es un cacharro Más a cargar Pensad que Ahora la gran mayoría Durarán entre 2 y 3 días De batería Por lo tanto No tendrás que estar Cargando cada día Además que son Cacharros Como decís muchos Que pues se cargan Prácticamente en una hora Porque tienen una mini batería Y por lo tanto Pues no creo que sea Ningún problema Además incluso Pues se puede cargar Una Powerbank Claro que Necesitan su estación de carga Es un poco engorroso Llevársela Pero con la autonomía Que tienen Yo no lo veo ningún problema Y este Apple Watch También lo bueno que tiene Es que le puedes cambiar La correa muy fácilmente Lo puedes cambiar de color Además hay correas Como esta por ejemplo Que a mi me ha costado 3€ Pues la verdad En Aliexpress Y por lo tanto Veis que funciona a perfección Y es prácticamente Igual que la original Como podemos observar Y eso sería todo Espero que os haya gustado Cualquier duda La podéis dejar en los comentarios Date un like al vídeo Si os ha gustado Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!